Ya no quiero caricias sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos Ya no quiero buscar un te quiero en un casillero de objetos perdidos Ya no quiero temblar enero, en pleno verano morirme de frío Ya no quiero alejarme algún tiempo, despertar y caer al vacío Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí lo tendré merecido O enredarme en un sueño sin fin, donde deba morir para echarte al olvido Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando flores en el río Oh... Ya no quiero perder mi raíz, preguntar por qué a mí lo tendré merecido. O enredarme en un sueño sin fin donde le va a morir, para hecharte al olvido. Ya no quiero pensar en vivir y seguir deshojando. Oh, 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 oh. Flores en el río, flores en el río, flores en el río. Flores en el río Flores en el río